Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay y a un nuevo estreno que tenemos en el canal. Bueno chicos, llega Calisto Protocol, ya sabéis que lo comenté, la sección, la pestaña de comunidad del canal, también en el grupo de Telegram que tenemos, que por cierto os animo a todos a que os metáis, que comentamos muchas cosas no solo del canal, sino del mundo del videojuego en general, en muy buen ambiente, lo dejo en la descripción del vídeo por si queréis entrar. Y bueno, ya comenté que quería traer una serie de títulos al canal que serían estrenos y este Calisto Protocol ha coincidido en fecha con World of War of Action, que es la serie que tenemos actualmente en marcha, así que durante unos días convivirán las dos series, habrá un capítulo de una y un capítulo de otra. Ya ha llegado chicos, el que dicen que va a ser el sucesor espiritual de la saga de Edie Space, aunque ya sabéis que viene un remake de la primera entrega de Edie Space, que también quiero traer al canal. Bueno, veremos a ver qué tal. Vamos a empezar ya, nueva experiencia, ya lo tengo todo configurado, modo normal, modo rendimiento también, y nada, a esperar a empezar una nueva experiencia, segundo grado, que yo creo que es prácticamente la dificultad normal, en la que viene predefinida. Ajusta la barra de lizante hasta que el logotipo del centro apenas sea visible. Bueno, ya está. Vamos a ver cómo empieza esta historia, que tengo mucho interés de saberlo, chicos. Vamos a ver. Gracias, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos... Control del Algar de Calixto, ACJ Autaron D. Ha abandonado el peligro. Recibido control del Algar. Poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. ¿Entonces qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Ah, supongo. Venga, colega. ¿Qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calixto a Europa... ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás mal tiempo. Bueno, bueno, bueno. Ve a comprobarlo. Ya voy, ya voy. Vale, tengo que invertir. Veo los controles. Un segundito, chicos. Bueno, ya he configurado una cosilla de la cámara. Todo bien. Para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Perfecto. Vale. Pisa el tutorial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Abre la puerta. Vale. Pone abierta. Voy a mirar por aquí. Sí, me estoy moviendo. ¿No lo ves? Abierta y abierta. Pero dice, abre la puerta. ¿Cuál de ellas? Pues venga, vamos a empezar. Como veis, juego... Se nota que el creador de este Calixto es el mismo de la saga de The Space. Juego muy parecido. Los controles también, ¿eh? Seguramente este sea para apuntar y este para disparar. Pero bueno, lo veremos. Creo que se llamaba Glenn Sofiel. El creador de The Space. Y es el responsable de Striking Distance Studios. Que es quien ha firmado este Calixto Protocol. Que tiene muy buena pinta, por lo que he visto. Que no he visto mucho tampoco. Porque ya sabéis que cuando un juego me llama, intento ver lo menos posible. Salta por encima de las cajas. Muy bien. Por cierto, la voz del protagonista suena, ¿verdad? Para los que seáis de España, es el mismo doblador que pone la voz a Brad Pitt. Será mejor que merezca la pena. Correcto, Brad Pitt. Venga, vamos. Podría comprobar el resto de la nave. El resto de la nave. Eso es. Bueno, atentos a los sustos, chavales. Porque ya sabéis que este es un survival, un survival horror ambientado en el futuro. Y vamos a sufrir, ¿eh? Todo bien por aquí. Voy a ver al otro lado. Joder. Por cierto, estamos jugando en el modo rendimiento, ¿vale? 60 fotogramas priorizados por la resolución. ¿Vale? Que yo creo que en este juego va a 2K. No estoy seguro, ¿eh? Toma. La vía exterior, perfecto. Sí, supongo. Vale. Vuelve a la cabina. Círculo para agacharnos. Uh, nos están buscando, chavales, ¿eh? El campo de inhibición sigue funcionando. No por mucho tiempo. Me andan buscando. Yo qué sé. Despacito y sin hacer ruido, ¿eh? No queremos lios. ¿Vale? Todavía no. Se nos acaba el tiempo. Venga. León o por ahí. Detenedlo. Se dirigen hacia el puente. Déjame entrar. Te vas a hacer lo que haga falta. Vamos, venga. Se ha liado en un momento, ¿eh? Alerta. Brecha atmosférica. Jacob sube aquí. ¡Deprisa! Vamos, Jacob. Alerta. Recursiones de energía desactivados. La gravedad del satélite nos atrae. ¡Nos está arrastrando! ¡Nos está arrastrando! ¡Tranfieren el control de vuelos! ¡Tranfieren el control de vuelos! ¡Mayday! 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 Aquí es B.J.U. Caronte. Regresando a Cádiz. Solicitamos permiso. Negativo. C.J.U. Caronte. No está autorizado a regresar. Lo siento. Pero no tengo el estudio. ¡Muy demasiado rápido! Sube la antigravitación. ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! ¡Muy bien! ¡No lo vamos a lograr! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Prepárate para el hospital! ¡No lo vamos a lograr! Te dije que... No había de qué preocuparse Max Max Aguanta, amigo, ya voy ¿Eh? Jacob Jacob ¿Por qué no escuchas nunca? Venga Señal de vida detectada Siguiendo búsqueda Seguridad de Perro Negro ¿Eres el piloto? Sí ¿Y él? Ha muerto Solo necesitaremos una Venga Vamos a sacarte de aquí Según el manifiesto, estabais sacando carga de la CAF No vienen muchos autónomos por aquí Solo hacía mi trabajo Lo entiendo Reguladores térmicos activados Es la primera nave que pierdo Nos abordó ¡Suéltame! Es ella Es ella Enfría esos motores, camionero Tú haz tu trabajo y yo haré el mío Señor Sí, señor Como usted diga Cógelo a él también ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey no he hecho nada! ¿Qué cojones estás mirando? Silencio, ¿eh? Ya es tarde para esta mierda. Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirigan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532-521. Y te dirigirás a mí como Capitán Ferdinand. ¡No, no, no! Soy solo un piloto de carga. ¡Fue ella! Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah, oh, si antes lo digo... Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole. Y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre da escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto, el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros? ¿Por qué coño? Para cualquiera que esté ahí fuera. Tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. No. Así que sea lo que sea a lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en la misma. Levántate y anda muerto. Vale. Agárrala. Vamos. Vamos. Está en cargo una visión de Ferronero. Una visión de los correccionales de la CJ-1. Vayan de interior a procesamiento de nuevos reclusos. No. ¡Para! Espera. ¡Espera! ¡No puede! Recluso 532-521. Soy la doctora Caitlin Muller y de acuerdo al artículo 412 del código penal de la CJ-1 se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema. No sabemos si sobrevivirá. Usted separe el dispositivo. ¡Ese dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que esto es dura! ¡Para! ¡Para! Y pienso realizar mi cometido al pie de la locura en fuerza. Solo el de orag a las cosas. ¡No! 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 Doctora, no hay constantes. Inyector. ¡Oh! Vale, ya tenemos el control de Jacob. Explora la celda. No lo dice. No hay mucho que explorar porque es bastante pequeña, ¿eh? 532, 521. Esos somos nosotros, el recurso. A ver... Entonces, por ahí... Aquí puedo hacer algo. Nada. Por cierto, he visto que hay algún error con los subtítulos, que algunos personajes no desaparecen. Y eso que los tengo activados, pero no sé, es curioso. Vale, aquí no puedo hacer nada. A ver, ¿qué es eso? Ah, es un espejo, ¿no? Sí. A ver... No, pues no me deja hacer nada. A ver... ¿Qué es eso? Atención. Personal de seguridad acuta al bloque principal. Esto no es un simulacro. Mantengan la calma. No hay nada que temer. ¿Qué coño? Esto me da mala espina. Vale. Vale. Hay que pasar algo muy gordo, chavales, ¿eh? ¡Me cago de acá! Alerta. Sistemas de seguridad desconectados. Permanecen en sus celdas. No. Alerta. 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 A ver... Cerrada. Mira, el robot está hecho polvo, ¿eh? Se cae. ¡Ya! A ver... Bueno, no puedo entrar en las celdas estas. Uy, ¿qué le pasa a ese? Fuerza de control de seguridad P301 Está cerrada ¿Y este? Colega ¿Qué cojones está pasando? No sé qué está pasando Mi nave es estrella Me meten aquí dentro Me despierto en medio de esto Oye, mira, mira, tío Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí Conozco este sitio Tengo un plan para escapar Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control Al otro lado de ese puente Podrás abrir mi celda Me llamo Elías, por cierto Jacob No lo pierdas, Jacob Podría salvarte la vida Y no me dejes colgado A ver, pincho Vale Pues por aquí A ver, con el pincho este Ah, mira, podemos abrir las cajas Ahora, cortamos la faja y fuera A ver A ver, es por todos lados Por eso no puedo pasar Parece que por aquí tampoco Por aquí Ah, mira, puedo correr Mira, 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 mira Los presos como escapan, ¿eh? Pero mira, ¿ya hay uno? ¿Qué le pasa a ese de allí? A ver A ver Pincho al pincho Venga, adentro Ah, vale Hay que usar el triángulo Mira, 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 mira Vale, esquivamos 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 Venga Esquivamos Toma Toma Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Sí, señor Madre mía Abajo Oh, tío Le arrancó la cabeza, chaval ¿Qué os he dicho? Buena, buena, buena Va a sacar el palo Ah, vale Se trata de Esquivar con unos ataques Vale Toma Toma No hay tiempo para ir viajes ¿Qué coñas ha sido eso? Venga Vale Abre la celda de Elías Eso debe Abre la celda de Elías Ahora tengo que volver ¿O no? Sí, vuelve con Elías Lo que pasa es que ahora Cuidadito Esquivar ataques Cuerpo a cuerpo Mantén pulsado el yoxto izquierdo Hacia la izquierda Hacia la derecha Antes de que el enemigo ataque ¿Vale? Para esquivar No hay una ventana de tiempo específica Solo hay que mantenerlo pulsado Hacia la izquierda Hacia la derecha Antes de que el enemigo golpee Para esquivar una serie de ataques Cuerpo a cuerpo Mantén el yoxto izquierdo En una dirección Antes de que el enemigo ataque Para A continuación Pasar a mantener el yoxto izquierdo En la dirección opuesta Alternando entre ambos lados Nunca esquives la misma dirección Más de una vez O la secuencia no funcionará Bueno Muy bien Cuidadito Porque ahora nos irán saliendo enemigos Y habrá que ir esquivando A ver Jacob por aquí Esta puerta no va La consola no responde Antes he visto algo Me atacó Y no parecía humano ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto No sé qué has visto Pero razón de más Para alargarse de aquí ¿Ves la torre de vigilancia? Sí Es nuestra primera parada ¿Cómo? El ascensor está por allí Sube a la siguiente planta Lo tengo Venga Encuentro el ascensor Eh, eh, eh Ese ruido no me gusta nada Alerta Alerta Ah, está encerrado Vale Pero ahí hay uno en el pasillo Que ese no está encerrado Mantener para atrás Para bloquear ataques Toma Cata esto ¿Qué tal? He bloqueado He mantenido para atrás Vale Es que veo que algunos No se pueden bloquear Pero no te lo indica Al principio Al principio Al principio ya sabéis Que hay que hacerse un poco Al combate A este bicho Lo único que hay que hacer Es esquivarle Ven para acá artista Sí Sí Es lo que ha hecho Pero no ha mantenido Toma Ahora El pico este funciona bien No me sueltan nada Pisotear cadáveres Después de retornar a un enemigo Pulsa el botón triángulo Para pisotear su cuerpo Y hacer que suelte objetos Vale Recoge cualquier objeto Que caiga Aquí ha soltado Créditos de Calixtra Vale A ver si tiene algo más Nada Nada Por aquí No viene No Vale Yo estoy buscando un ascensor A ver si por ahí Jacob ¿Me oyes? Sí ¿Cómo? He activado la comunicación Bien direccional En tu nombre Cuando llevan tanto aquí Como yo Aprendes a con otros Como sabes Veo que has llegado Al montacargas Vaga con él Y encuentre el ascensor De ese nivel Vale Vale A ver A ver A ver Despacito Y esto se puede pisar Sí Pero no sueltan nada No he entendido muy bien Lo de Que diga que Para atrás Puedes Puedes parar los golpes ¿Qué es lo que ha hecho? Lo mantenía hacia atrás ¿Eso qué es? Bueno Un Tristan de estos Venga Toma Eh ¿Qué te lo ha hecho primero? ¿Qué pasa? ¿Qué es más chulo que ninguno? ¿O qué? Venga Ya sabéis que Con lo que veo El juego no me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta Siempre hay que esquivar En el lado opuesto El que te ataca ¿Eh? Vale Ya, hombre Joder Eh A pisar para A ver ahí Vuelta la mandanga Crédito de Calista Muy bien ¿Y este? Nada Por cierto El juego es bien lento En extremo ¿Eh? No se corte a ningún cacho Inyector de salud Vale Inyectores de salud Busca cajas y todas Juntas las paredes Que contengan un inyector de salud Los enemigos pueden dejar caer Inyectores de salud Pero también es posible Encontrarlos en las cajas de botín Vale Pulsar botón hacia abajo Para utilizar un inyector de salud Los inyectores te volverán salud Pero ten cuidado Podrían atacarte Mientras los usas Para inyectarte Estos también se pueden utilizar A través de la pantalla del inventario Vale Y la pantalla del inventario es ¿Cuál es la pantalla del inventario? Todavía no se me ha desbloqueado Porque el panel táctil no es El botón este tampoco Ah, este es el inventario Arriba Vale Pincho Epidemia Datos biográficos Inyector de salud Usar Venga Métete Ahí está Vale Hay un botón asignado Que me parece A ver Opciones Controles Mando El botiquín Que es abajo La cruz Regresen A ver Amigos Por aquí No Venga Abre Elías Algo le pasa A la ascensora Estoy bajando No subiendo Eso significa Que vas a la zona De reclusión Vengas pudiendo llegar A la torre de vigilancia Pero dando un rodrio Pero ten cuidado Ahí abajo Están los chumbos De verdad Avanza por la zona De reclusión Voyo 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 Vale Vamos a ver Que hay por aquí Aquí no tengo linterna De nada Si bueno Tiene una peña linterna parece A ver Bueno Linterna como tal No hay A lo mejor Todavía no la No la he encontrado Jacob Ha dicho A ver Por ahí puedo tirar Vamos a ver Por todos los lados Y tal Pero No es importante Convertidores de energía No sé Para qué servirá esto Puedes vender valiosos artículos De contrabando Por créditos Vale 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 Eso que es Nada A ver Aquí puedo entrar Mira Crédito de Calisto 10 Imagino que luego Habrá una tienda Donde te podrás comprar Equipamiento Armas y demás Nada Por ahí Eh Ahí no puedes entrar Geko Ah si 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 puede Si Y eso Más créditos Vale Muy bien Bloque de zona de reclusión C5004 Venga Adentro Jacob Se ha metido Por la Por el conducto Esto me va a hacer Alguna Alguna Buscada Seguro A ver Aquí podemos entrar Buah No sé ni para qué miro Eh A ver Aquí hay otra puerta ¿Qué es? Crédito de Calisto 15 Muy bien Joder Cómo están todos los retretes La Virgen Parece que han hecho Lentejas en ellos La Virgen Mierda tío Un colega mío Lo conocía De toda la vida Se había convertido En eso Me ha atacado ¿Estás herido? No 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 pero Me he tenido Que matarlo Mataré esa cosa ¿Qué cojones pasa? Inventador de salud Y 50 créditos Hombre Teniendo en cuenta Que hasta ahora he cogido 9, 10, 15 Si me vienen 50 A golpe Pues Buen botín ¿No? Abre Que no me fío ni un cacho De los ascensores Pero no hay un cacho Seguro que a lo largo Del juego En alguna de estas Que abramos la puerta Un ascensor Algún bicho nos sorprende Seguro Es un clásico La saga de Space He encontrado El ascensor Voy a subir Bien Puede que ese noceo Nos venga bien Hay un depósito De armas Pasada a la enfermería Allí hay un buen equipo Pero tendrás que tener cuidado Las unidades de seguridad Vuelven a funcionar Vale Depósito de armas Hay que armarse Uso de fuerza letal Autorizado Zona asegurada Rumbo a sector médico Joder Con los guardias De seguridad A ver Aquí hay que ir despacito ¿Puedo subir ahí? No Madre mía Tío ¿Cuántos bichos de esos hay? Sube a los respiradores Pues es lo que acabo de hacer No me deja No me deja Vale No serán esos los respiradores Sino Este de aquí Cuidado No se ha detectado Actividad No nos pueden seguir Los sistemas de la presión Se están estropeando Como el ascensor de antes Mantente fuera de su línea de ti Repudirás escapullente Vale Uso de fuerza letal Autorizado Que no te vean Vamos a ir así Despacito Eso Despacito Chavales Escaneando En busca de señales De núcleo Activas Unidad de seguridad De ferro negro Activa Venga Date la vuelta Campeón Eso es Cuidado Si me siento Cuidado Cerrada Rápido Abre esto Antes de que venga No se ha detectado Movimiento Cuidado No te acercate Vale Cuidado Cuidado Uf Me ve Me ve Me ve No 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 Vale ¿Dónde estás? Campeón Vale Se ha ido Escaneando En busca de Movimiento Aquí movimiento Ninguno Venga Tira Venga Tira Tira ¿Qué con dios? Vale Ahí tengo algo Para coger Vamos a coger Esto Un Inyecto ¿No? Vale Se va Vale Venga Tíra A ver Esta puerta Parece que estoy A salvo Uy Que coprecito Más chulo Se ha ido nuestro amigo O está todavía por ahí Yo creo que se ha ido Vale, a ver, aquí hay algo para coger No, por esta puerta, nada Vale, doy por hecho que tengo que ir por ahí Pero Nos voy a asomar A ver si está nuestro amiguete por ahí Está ahí al fondo A ver si por aquí hay algo interesante Cerrado Vale Aquí no hay absolutamente nada Y esto está cerrado también A lo mejor hay que activar algún interruptor para que haya Viene Sí, pero estamos lejos No, se ha quedado allí inmovilizado Vale Venga Vale Este cofre ¿Qué tenemos? ¿Qué coño es esto, tío? Un puñetero alien, tío Un puñetero alien Cinco créditos Es que no me fío, eh Como venga el robot me la lía, eh Ya habéis visto lo que ha hecho con esos dos Un disparo en la cabeza, afuera ¿No puedo pasar? Aquí agachadito, sin tocar nada ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es esto? Debería venirme bien Fusible de puerta Escoge el fusible adecuado para activar las puertas Cerrado La cita de Mahler Doctora Kaylin Mahler Registro de audio, datos biográficos Pulsa el botón hacia arriba para abrir el inventario Pulsa el botón R1 para seleccionar el menú de datos biográficos Utiliza los botones de dirección para seleccionar Bueno, esto es para leerlo O escuchar mejor los audios Pulsa el botón X para ver Venga, vamos a entrar Abrimos el inventario A ver qué nos dice la doctora Diario personal, doctora Kaylin Mahler Hoy he llegado a Cerro Negro Me he reunido con Cole por primera vez Me ha autorizado a reiniciar el programa No va a ser fácil Pero confío en mi equipo Ellos, al igual que yo Comprenden lo prometedor que es esto La oportunidad que se nos presenta Vale Tengo varios audios aquí Como corruptores Este no me deja Ah, vale Que de la doctora Mahler Hay, ves, audios Uno de cuatro Y hemos encontrado uno Desconocido, desconocido Vale Por el momento eso es todo Eh El robot dónde está Si tengo una linterna A ver Y por qué no la veo entonces A ver Según el cristal Mirad Tengo una linterna Que supuestamente llevo en el pecho Colgada o algo Pero no hay linterna por ningún lado A no ser que sea ese puntito blanco Que es lo que lo proyecta A ver No sé Algo muy curioso Vale Con el fusible Tendremos que ponerlo en otro sitio Para seguir avanzando Zona médica M-105 A ver Está muy lejos A ver Abierta Vamos a ver Vale Vale, por aquí es por donde vine Ah, no Sí, sí, sí Claro Por aquí es por donde vine Vale No nos perdamos Uy ¿Y esto? Pues ya no tengo tan claro Si es por aquí O por donde vine A ver El giro Sí, por ahí es por donde vine Vale A ver Aquí hay una puerta A lo mejor le puedo poner el fusible Nada Nada Descontaminación No, aquí no puedo poner el fusible Para nada Vale Ese fusible Que he quitado ahí Lo tengo que poner en otro lado Vale Eso lo tengo claro Cuidado que aquí estamos expuestos Al robot Vale Eso está cerrado No sé si me va a ver A ver ¿Puedo entrar aquí? No Se ha quedado parado Es que no sé si está operativo o no Esaminación Hay que volver a entrar ahí A cirugía Ah, bueno Espérate En esta no No, creo que no ha entrado No, aquí no ha entrado No hay nada por aquí Interesante A ver Nada, ¿no? Vale Está ladrando el perro del vecino Otra vez, macho No sé Cuando le da por ladrar El perro Vamos a ver Trasteemos con el fusible ese Porque eso es posible Lo hemos quitado de ahí Y a lo mejor hay que ponerlo al otro lado Cerrado A ver Si lo pongo ¿Qué pasa? Esta está abierta Vale ¿Me ves o no me ves? No Eso está Y eso está El fusible me lo tengo que llevar a otro lado A otro lado donde hay uno de estos Imagino Doy por hecho que sea así Venga Como el robot está detenido allí Parece ser que no nos va a molestar A ver Aquí hay una escalera Que no he mirado A ver si va a ser por aquí A ver Entre plantas Mira Ah, sí Aquí se puede poner el fusible Bien Bien Aquí no me ha sonado nada bien Toma Ahí Ahí Aquí va Aquí va Muy muy al límite Chicos Este juego va a ser difícil Ya lo veo Porque la esquiva tiene que ser muy muy Perfecta Echa al límite Pero bueno Nos iremos formando Con el paso del juego Lo bueno del juego Te enseñen a jugar Que aprendas A ver Ese ruido Cierre perimetral ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Créditos de esos Ah, salud Pero salud ¿Cómo? Inyector Inyector Ah, directamente Que he recuperado ¿No? Ah, vale, vale, vale Eso que pone salud Directamente lo recuperas En el acto Los inyectores Son los que te puedes llevar Y echártelos tú cuando quieras No tema el cambio Porque gracias al cambio Crecemos Nos convertimos En nuestra mejor versión El cambio Puede ser duro Pero es necesario Fel curativo Salud Vale, estaba lleno Pero bueno A ver Cierre perimetral Aquí no puedo hacer nada De momento Pero puedo meterme Por el conducto ¿Puedo? Sí ¿Se ha ruido? Jacob Aquí la cosa Se está complicando ¿Dónde estás? He cruzado la enfermería Sigo buscando El depósito de armas Vale Te estás acercando No pares Ahí se arrastraba algo Chavales Por el conducto ¿Lo habéis visto, no? Cuidado, cuidado ¿Vienen? ¿Me han visto? Me han visto, sí A ver Si te doy yo ¿Cómo es posible Que me des tú también Al mismo tiempo? Aquí no vale eso De meterle combos A los bichos Vale Date la vuelta Jacob ¿Dónde está el coleguito? ¿Dónde está? O se ha ido Por el conducto O se ha metido En las hélices Y ha sido Hecho papilla O ha escapado Directamente Porque no sé Donde demonios Se ha metido Bueno Dale Que me sueltas Querido Le caéis todo Venga El conducto Digo que me será por aquí Mira La NASA es muy bien Porra eléctrica Me encanta la porra eléctrica Cógelo Ya había limpiado el depósito Todo lo que quedaba Es esta Una porra eléctrica Aunque esas cosas Pegan bien Y nos va a hacer falta Ah mira Y se retrae todo Perfecto Ahora solo hace falta Un bicho con el que probarlo He echado un vistazo De reojo Está papilla Todo bien Nos vemos en el otro lado Si Nos vemos Vale Que hay uno ahí Bueno Ahora acá Ahora estrenamos la porra Esto está cerrado Aquí no puedo hacer nada Venga vamos Hay que probar la porra Con el que está ahí suelto Venga A ver quién es el valiente ¿No están? Pues no No están Venga Por aquí Vale Otro conducto más Conducto tras conducto Venga Baja Atento Por si vienen Al punto de vista Por aquí A esto no los he pisado De hecho no sé Si se pueden pisar No Si es el curativo Ahora me vendría bien Globos gigantes Tengo que rehacer el camino Vale Encuentro un fusible De recambio Claro Pero la historia Es que el fusible Si quito este Esto lo cierro Habrá que buscar Alguno por ahí Si porque no veo Ninguno por ahí Bueno Me acercaré a esa Mirad Bueno chicos En tal caso Buen punto donde dejar Nuestro primer episodio Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Os mando un saludo Y nada Espero que os guste Este nuevo estreno Que he traído al canal Seguimos el próximo día Un saludo a todos Cuidaros Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos